vamos iniciación en este youtube es que sabes no muy mal muy mal con lo fácil que sería decir mira si lo he hecho yo perdón me gustaría poder escribir en el chat o algo así no un equipo creo que van a los angares dobles o al primer agarre de la rivalidad primera guarda arriba hoy sí que es el día bien domingo claro javi es que hoy es domingo la gasolinera creo que si uno cae en gasolinera a ver que voy más para adelante caigo en el tejado altísimo vale tenéis una aquí enfrente en amarillo vale todos ahí y uno gasolinera va un ennipe y una por seis por favor vale el pavo como ha empezado ya por una mierda como un campano joder una que tampoco ha pedido no sé ya ven pero es que por mucho que te hagan muchas cuentas siga siendo la misma persona y eso se nota yo ya te lo digo pide una solicitud de desvaneo y se sincero di que eres tú va a ser mejor di que eres tú que va a ser mejor amarillo en amarillo no en azul en azul en azul vale ha tirado una cerradora por ahí el camión sí voy contigo sur lo veo justo en esa pared hola kilco que tal el del tejado al suelo me quedé cansado de pequeño pero yo soy pedido en esa pared no un pavo que estaba en el canal sin problema empezada por culo al final acabamos baneándolo se hizo una cuenta el mismo día que lo baneé y empezó igual se creía que no sabíamos que era él además el tío decía ah claro porque por la forma de escribir alguien puede saber que es digo hombre si era tan obvio si total que acabamos baneándolo también y hoy he dicho uy esta persona sabe y ha sido como bueno va pues 3 de 3 oye ya podría suscribirse macho con el mismo ímpetu con el que se hace cuenta ¿ha dado la muerte o algo? no no ha levantado ¿ha levantado un muerto? ¿un nigromante? cuidado chicos creo que tengo alguien de va si ven 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 no 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 este hombre va looteando eh jejeje venga hombre batalla batalla a mi si me va a dar ¿dónde están Azure? ¿dónde te han dado? aquí aquí detrás ¿está contigo? estaba ahí Ah, lo tiene batallado Ha entrado, ha entrado Está arriba No, está por la planta de abajo, no ha subido Nooo No ha subido Tenía otro en amarillo Over, el de amarillo lo tiene ahí abajo y va por detrás Por tu izquierda Ah, lo veo ¿Va ese? Remátalo, que ha rematado Me ha rematado también a mi Por eso, por eso, remátalo No tengo nada para rematar, sargento, ni tiro Ha batido en esa marca En amarillo Casi se mata Lo tienen amarillo ¿Vale? Estoy rematando, voy a ir al otro Casi mato a este, tú Pues es el que queda, sargento ¡Hala! ¡Lol! ¿Dónde estás, sargento? Debajo mía Debajo mía, está por ahí Por amarillo Mira que la coge Mira que la coge, sargento Queda por las chapas Muerto Queda por las chapas Bueno, chicos Por el culo que anda, macho ¿Dónde están los cuerpos vuestros? En las escaleras En las escaleras, subiendo Se me haya equivocado Pero si David también sospecha Más difícil Que la equivocación haya sido realizada Más difícil No, 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 no No, no, no ¿Se van, no? Sí, creí que venían. ¿Quién es el pavo que está cayendo ahí arriba todo el rato? Me he dejado oírlo, a lo mejor vienen. No creo, ¿no? Pues yo no sé. ¿Qué? Por allí va, por el norte. Voy a lootear los cadáveres, si eso avisa. Ajá. ¿Quieres por seis o por ocho, Charlie? Sí. Bueno. Que si quiero, sí. Y compensador, tengo. Bueno, quiero compensador. ¿Qué te hace falta por si tienen estos? Un Anaipa. Tiene M24 este. Me sirve. Este tiene cositas. Tira por ocho aquí fuera. Ok. Ahí fuera está por ocho. M24 para el nene. Gracias. Beril, en la escalera. Tengo. Se llega de batalla. Sí, el resto va bien. A ver, es posible que lo haya ganado sin razón. Pero es que... Es que son muchas casualidades, ¿sabes? Son muchos... Que casualmente un comentario estúpido del estilo de la misma persona lo ponga alguien que me ha seguido y saqueado la cuenta justo el mismo día que le baneé la segunda cuenta. Que la segunda cuenta fue creada el mismo día que le baneé la primera cuenta. ¿Sabes? Las casualidades son casuales. Sí. Pero... Si tiene ruedines y manillas... Lo más probable es que sea una bicicleta. A ver. ¿Has lo que hayan? Pues si viene paseo. ¿Dónde vamos a Azul, eh? Y lo que he dicho yo es que si me he equivocado es que lo digan, pero que lo mejor que pueda ser... Lo mejor que pueda ser es pedir unos sustos de baneo y pedir disculpas y decir, oye, mira, perdón. Pero dejad de ser el capullo, ¿sabes? Porque es que no... Es que a mí me la puedes colar, pero a David no lo saben. David es como el final boss de Twitch, ¿no? Es imposible colárselo a ese señor. Creo que se comía a tu piña, Charlie, que flipas. Porque lo he matado y ha hecho eso. ¿Sí, no? Siempre hay dos, de respaldo. ¿Dos? Sí, 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 hay dos. Tengo ticap. Por si tiene más que marchar. La gente todavía tiene muchas cosas en común. No sé, no... Aparte son muchos años en Twitch, son decenas de miles de mensajes leíos. Uno desarrolla un sentido aránnido, que a veces falla, güey, pero... ¿Y dónde estamos yendo con esta gente, no? Vamos lejos. A malas tienen pick-up. No sé si cierran un sitio guay. Pero muy malas, ¿no? ¿Qué pasa, aquí no hay mochilo o qué? ¿Qué pasa, aquí no hay mochilo o qué? Hay droga y a la derecha, ¿qué coño? No voy a acercarme, lo siento, pero... Van a adriantian, adriantanquian, coño, que no es ahí el nombre. Que aprovechen esos mates, titán. Es uno por cuatro. Sí, me va, sí, me va, sí, me va. Eh, un tío, a la derecha, cuidado. Uy, que lo tumbo. Gran bot eso. Vale, es decir. Porque vamos con prisa, que si no... Necesitas balas del 7. Sí, sí. Tienes tú... Bueno, ahí... Cocha a la derecha, cocha a la derecha. Cocha, casi todas ahí. Uy, casi pongo el modo avión. Ya, vamos pa' arriba. Cuenta peso en este coche, eh, vuela mucho. Quitamos el 4. Ya llegamos, chicos. Está todo tranquilo. Uy, casi entra ahí. Casi golazo, eh. 3-0 España. Sí, no era un NIM muy afortunado, ¿no? Lleguísimo. Tú serás el siguiente coche fantástico. ¡Es fácil! ¿Tienes el pick-up, entonces? O sea, si ha pasado el pick-up en 4 meses, saco. De original. Un besote en la frente, guapito. Vale, entonces dicen... ¿Cabemos eso, no, o qué? Vámonos. ¿Estamos peinados? Pero claro, yo no sé si están acabados de lutear. Pues claro, por eso pregunto. ¿Estáis para partir? Gracias. A ver si encuentro un pick-up. Es un pick-up. No. Llámalo como quieras. Ok. Tú le pones eso, te vas a decir. Es tuyo, lo llaman como tú quieras. Y tú, David, un día me baneó sin motivo. Ese señor disfruta ver que uno se arrastre a él pidiendo perdón. Eres malo, David. Desde ese día tengo que tomar terapia. Y en la caseta de fuera hay un M4. Por mí ya nos podemos ir. Ah, corre. Coche derecho. Hostia, cagaste. Es uno solo, ¿eh? Son dos. Bueno, cago igualmente. ¿Me meto? Salto, salto. Mi coche es mejor en todo el terreno que el tuyo. Persecución inicial. Buena pinchada. ¡De lluevo! Uno reventado. El otro reventado también. El que queda estaba tocado, ¿eh? No tengo balas. Buenísima. Siempre confié. Nada, loquísimo, ¿eh? Creo que... Over, has perdido la vida. No, Over. O se ha empezado, creo. Pero tendrán un teléfono, tranquilos. Y volveré. Ha sido muy lloro esto, ¿eh? El otro lo ha hecho bien. Se ha quedado dentro del coche. Sí, se ha quedado dentro del coche. No sé, un poco... Es que si no se haya quedado dentro del coche, se come el nuestro. No, mira, hemos dado positivo. No hay nadie en este lado. Lynch. Un casco Lynch. No tienen teléfono. No tienen teléfono. Ah, sí, su casco está peor. No hay teléfono, no. Nooo. ¡Moto! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Chimpón. Tampoco tiene teléfono. ¡Oh! Es una señal, ¿eh? No pasa nada. Cosa, ¿eh? O sea, ha explotado en mi cara. No sé qué coño ha pasado. Bueno, pues nada. Nos ha traído unos suministros varios. Pues la información es de fuera. No, ¿eh? Este sería la colega de los de antes. ¡Vámonos! ¡Coche! Cuídate. ¿Ah, no? Yo he escuchado un coche también, sí. Estoy loquísimo. Yo he escuchado un coche. Yo he escuchado un coche. Puto, David, le has puesto un... Le has puesto un warning death side. No hay un coche. ¿A la izquierda en azul? Sí, temen count. Lo ha arriesgado, ¿eh? Persecución. Persecución. Le estáis saliendo a un lado. ¡Me he escuchado! Os tiran piña, eh, de izquierda A tu izquierda, Charly ¡Atrás! ¡Una furgona en ti, ya! ¡Coño! ¡Chico! ¡Es una furgona en esta! ¡No lo he visto! ¡Ya, pero te ha avisado precisamente para que no tengas que verla! ¡Otra! ¡Ya me han pensado que era otra! ¿Pero qué coño está pasando? Es el triángulo de las bermudas por el desierto ¿Qué pasa aquí? ¿Pero hay un spawn de coche ahí o qué? Vienen dos, ¿eh? Y me disparan, debe estar muy lejos de derecha ¡Aaah! ¡Debes disparan también a ellos! ¡Esto es muerto! Muertos los de aquí Hay que irse Ah, fase 4, vale, curate Creo que han muerto todos estos, ¿eh? Sí, pero me disparan en dirección Ya, por ahí que ir ¡¿Otro coche?! Esa furgoneta Pero, tío, ¿qué pasa con las furgonetillas? ¡Ten robots! ¡Que se mata! ¡Que casi se mata, tú! ¡Cuidao, cuidao! Aquí te atraen Donde el coche de revés está Está por el humo No tengo más piñas, no tengo nada Hay que irse ¿Eh? ¿Cómo no puedo llevar una nena de ahí? Y cuidado que esto saca, ¿eh? Ya, ya, ya Me estoy curando Madre mía No sé, tío, esto se ha vuelto fanfuryo ya, ¿eh? Ahí paro en mitad del M30 Aquí no van a venir furgonetas con frígidos Tenemos muro aquí que nos cubre Bien, bien, bien Oye, ¿y el de la derecha qué? Es uno ya con el gao Pues viene, ¿no? No sé, supongo que tendrá que venir No tengo quinta Toma, te tiro uno Hola, Ney, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Parece que estás muy invito a un autopista, tú Nos han venido cuatro o cinco coches ahí uno detrás de otro Si danza es la nuestra Cuatro o cinco mínimo, ¿eh? Y furgonetas, chaval, era eso Y con un piloto Y todo coincidió con una persecución Ha estado guapísimo Míralo Sí, vivo Pero, tío, ¿regalan la furgonetilla esa o qué? Ven, ven Ven, que necesitamos luz Sí, pero no necesito Un segundo se mueve, ¿eh? Y Alba, no tiene munición del 7 Tenía 40 balas, se las he cogido Estoy ando Lo he pasado mejor, muerto mirando ahí ¿Estáis un tío delante de la montaña? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Te ha visto? ¿Te ha visto? ¿Te ha visto? ¿Te ha visto? No Vale, pues tira A furgos pillables, si queréis No, quita, quita, quita Que los últimos 20 que han cogido una furgoneta en esta partida han muerto Prefiero entrar en fogar Se está pegando por alguien Eh, la cruzadinha ¿Cómo la ves? Nah, cruza, cruza A ver, estáis en un lado maldito Peor que el otro lado no puede ser Tío, delante un tío pegado Estoy aquí Amarillo Cuidado tú, Charlie Ay, no he visto el otro Ha soldado un equipo Espero, por favor Quita, quita Bueno, se ha hecho lo que se ha ponido O sea, quiero decir Esa es una partida más Yo no lo hemos tenido en un tiempo, ¿eh? Me cago en lo lucho Están gafadas las furgonetas Ha sido una locura de partida Pero bueno Wie, ¿no? Espero, sí, lo hemos tenido en un año